Cafecito y al lío. Pero bueno, Haruko, si ya saben cómo te pones, ¿pa' qué te invitan? Vamos a verlo. Cosas de la ciencia. Hoy os traigo un caso espectacular, un caso de fraude científico de los más sonados de los últimos años, que ocurrió en Japón, que tiene mentiras, tiene engaños y tiene incluso una muerte detrás, una persona que perdió la vida por culpa o a causa de este fraude científico. Se trata del caso de Haruko Obokata y sus células STAP. El caso de Haruko fue algo increíble porque fue una estrella meteórica que ascendió tan rápido, pero solo duró en lo alto durante cuatro meses porque cayó estrepitosamente por algo tan sencillo como problemático. Hacer trampas. Fraude. No hagáis trampas. Pero bueno, vamos a ir por pasos. Haruko Obokata, que tiene nombre de anime recomendado por tu primo en el pueblo, es en realidad una científica nacida en Matsudo, en la ciudad de Matsudo de Japón, en 1983. Después se graduó en química en 2008 y de allí se trasladó a la Universidad de Harvard en Boston, en Massachusetts, una de las más prestigiosas del mundo, como ya sabéis. Allí trabajó como investigadora en el laboratorio de Charles Vacanti, un laboratorio pionero en el estudio de las células madre. Y más tarde volvió a su país natal, a Japón, a montar su propio laboratorio en el Instituto Riken, uno de los más famosos y uno de los más... de las instituciones mejor y más conocidas de Japón, sin ningún tipo de duda. Allí continuó su trabajo en investigación y especialización en el estudio de las células madre y sobre todo cómo conseguir este tipo de células madre en el laboratorio. Y esto lo hizo junto a su colega e investigador señor llamado Yoshiki Sasai, que será muy importante en esta historia también. Y su carrera fue meteórica porque con apenas 30 años ya consiguió ser jefa de su propio laboratorio, algo que no es nada común en el mundo de la investigación académica. Y además fue durante esta época, en el año 2014, cuando publicó los dos estudios que nos ocupan. Dos estudios en la revista Nature en 2014 sobre el descubrimiento de las células Stab, Stab Cells. Pero antes un poquito de historia de por qué son importantes las células madre, por qué cambiaron, cómo conocemos la biología regenerativa, la biología molecular en aquella época. Las células madre o células Stab en inglés son células que tienen la capacidad de diferenciarse de cualquier tipo celular en nuestros cuerpos. Neuronas, células del aparato digestivo, cualquier tipo de célula diferenciada viene de una célula madre. Y estas células se encuentran en abundancia en embriones y son muy importantes, pero son de difícil acceso, son de difícil recolección. Luego más tarde se descubrió que puede haber células madre en tejidos adultos, pero como digo es muy difícil recolectarlas y estudiarlas. Aparte del componente ético que puede tener por el hecho de ser estudiada en embriones, claro. Entonces desde el descubrimiento de estas células, siempre los científicos han intentado buscar distintos mecanismos, distintas formas de generarlas en el laboratorio. Y aquí llega un científico brillante que se ganó el Nobel gracias a esto. Se trata ni más ni menos que Shinya Yamanaka. Un tío, un crack. Shinya Yamanaka en 2006, junto a su colaborador, Kashutoshi Takahashi, vaya nombrecito si estoy diciendo ahí, bueno. También publicaron un artículo en la revista Cell, en el que describieron cómo generar células inducibles pluripotentes, o IPS, Induced Pluripotent Stem Cells. Esto fue una regeneración, porque a través de fibroblastos, que son células completamente diferenciadas, consiguieron revertir el proceso y generar células pluripotentes, este tipo de células que pueden dar pie a cualquier otro tipo de células del cuerpo humano. Y para ello, simplemente había que introducir cuatro factores de transcripción llamados OCTIS-4, SOXDOX, CEMIC y KLF-4. Sí, amigos, así es como llamamos nosotros a los genes. Introduciendo estos cuatro factores en las células, cambiaban toda su reprogramación de expresión genética y se convirtieron en células pluripotentes. Ahora bien, esto es algo complicado de hacer, y más en aquella época. No es tan fácil meter estos cuatro factores y revertir ese proceso. Lleva mucho tiempo y es muy tedioso en un laboratorio. Y precisamente por eso mismo, los investigadores intentaron conseguir la generación de ese tipo de células de otras maneras. Y así es como llega Haruko Obokata con sus Stab Cells y revoluciona por completo la medicina. ¿Qué hizo Haruko? Haruko publicó en 2014 dos artículos en la revista Nature, como digo, la mejor revista científica del mundo, en los que describía cómo a través de fibroblastos humanos, de manera similar a como hizo Yamanaka, podía conseguir los que ella llama Stab Cells. Y esto era algo tan simple como cambiando el pH en el que están estas células, y poniéndolas en un pH un poco más ácido, es decir, en vinagre. Cambiando las células en el medio en el que están, pueden conseguir esta reversión de la potencialidad y volverse pluripotentes. Estas células las llamó Stimulus Trigger Acquisition of Pluripotency Stencil, o lo que es lo mismo, adquisición de pluripotencia conseguida por estímulos. ¿Cuál es el estímulo? Cambiar el medio en el que están esas células a un medio más ácido, a un medio con un pH más bajo. Las células en un laboratorio están dentro de una paca de cultivo, en un medio de cultivo, que es lo que les aporta nutrientes y les permite seguir creciendo. Pues bien, simplemente cambiando el pH de ese medio, puedes revertir estas células, puedes conseguir una célula adulta, transformarla en pluripotente. Es la panacea. Y algo tan simple como cambiar el ácido, como cambiar el pH de un medio que se hace añadiendo unas gotitas. Muy sencillo. Pero claro, no era tan sencillo como parecía. Oh sí, Aruko. Claro, algo tan fácil y tan sencillo, los científicos de medio mundo se pusieron enseguida a intentar replicar. La replicación esencial en la ciencia, la reproducibilidad. Si tú no puedes reproducir un experimento, no tiene validez. ¿Y qué pasó? Enseguida, los laboratorios, te estoy hablando ya de a las dos semanas, dijeron he cambiado el pH y aquí no pasa nada. Aruko, ¿qué estoy haciendo mal? Podemos ver como en blogs de aquella época de expertos en el campo ya decían mmm, esto huele mal. Dos semanas después de publicar el estudio, porque era algo tan simple y tan sencillo que parecía imposible. Y además, era imposible porque los laboratorios lo estaban intentando y no lo conseguían. Y dices, bueno, es una técnica muy compleja, pero era algo muy sencillo. ¿Por qué no estaba funcionando? Y claro, había cositas, había cositas en el estudio. Es más, más tarde descubrieron que podía haber duplicaciones de imágenes, es decir, usar distintas imágenes para distintos resultados, algo totalmente ilegal y totalmente fraudulento en el mundo científico. Cositas que aparecían también en los artículos de Aruko. Pero no solo el estudio era muy mediático, sino que la propia Aruko, la propia investigadora, también tenía un perfil muy atractivo para los medios. Esto reventó a los medios en medio mundo. Era una chica joven, kawaii, atractiva. Además, ella era muy prodiga a darse a conocer los medios y a hablar de su investigación. Y se utilizó también un poco como para empoderar el papel de la mujer en la ciencia, algo que, si a día de hoy sigue siendo un problema, imaginaos hace ya 10 años cómo podía ser. Un mundo dominado por hombres en el que las mujeres llevan mucho tiempo reclamando su sitio y que se les reconozca igual que a los hombres. Y para más, la sociedad japonesa no es que sea de las más iguales en cuestiones de género. Pero como digo, todo este tema del género y la ciencia da para un vídeo completamente aparte. O sea que, lo veremos. Pues como digo, enseguida se empezó a descubrir el pastel. Los investigadores vieron que no podían reproducir los experimentos. Fijaros lo que decía en su propio blog, Paul Knopfler de la Universidad UC Davis, el 6 de febrero, es decir, a las pocos días de haber publicado el artículo. Así de explícito era. Si metes un pepino en un bote con vinagre ligeramente ácido, consigues un pepinillo y ahí es donde encontramos también las células STAV. Descubrimientos extraordinarios requieren evidencias extraordinarias y reproducibilidad independiente y las STAVs 10 cells no están ahí, al menos de momento. Y luego de más, enumera un montón de incongruencias y un montón de cosas que no tienen sentido en el propio estudio. Red flags everywhere. Total, que parecía que a la revista Nature la habían colado una bien buena y aunque las revistas tienen sus propios métodos para evitar que esto pase, un científico con cierta astucia lo puede evadir al sistema y conseguir esa publicación fraudulenta. Ha pasado, por desgracia, sigue pasando más veces las que debería. No hagáis trampas. Total, empezaron a salir gente diciendo que no podía reproducir los resultados, el propio Instituto RIC en donde trabajaba Haruko tuvo sospechas y en julio de 2014 los artículos fueron retractados y retirados de la revista Nature. Es decir, no tuvieron validez ninguna. Caput. Fuera. No hay artículos. ¿Y qué pasó con Haruko? Haruko siguió insistiendo que ella había conseguido las células STAV, que era posible. El propio Instituto Riken le puso a dos investigadores más senior trabajando con ella, controlando lo que hacía para ver si era capaz de reproducirlas. Spoiler alert. No había manera. Además, la institución investigó a otros dos autores y uno de ellos era el que hemos mencionado de antes, Yoshiki Sasai. Yoshiki Sasai realmente apoyó mucho a Haruko. Le ayudó, le motivó y le dijo que con su ayuda seguro que podían conseguir que este estudio se publicara en Nature, como así fue más adelante, aunque con los resultados que ya conocemos. Si bien Yoshiki era un hombre muy íntegro y muy recto en la ciencia y no pudo superar, o al menos eso dicen las personas que trabajaban con él, todo el escándalo que hubo alrededor de estos artículos. Y como digo, Yoshiki fue investigado por la propia institución, pero no encontraron indicios de que él fuera también responsable de estos engaños, sino que más bien se dejó llevar o su papel como supervisor no fue del todo bueno y por eso el artículo se le siguió adelante. Y eso es lo que se le achacó, aunque no necesariamente fraude. No obstante, el propio Yoshiki en su carta de disculpa, algo que hicieron todos los investigadores y autores que estaban metidos en el artículo, dijo lo siguiente. Incluso si los datos problemáticos son eliminados, hay ciertos resultados que solo pueden ser explicados por el método STAP. Es decir, parece que Yoshiki hasta el día de su muerte estuvo convencido de que las células STAP eran reales y se podían conseguir. Y como veremos, la muerte no tardó en llegar a Yoshiki. Escándalo de las células STAP afectó a todos los investigadores. Obviamente, era un escándalo demasiado grande como para que no te salpicara. Haruko estuvo ingresada por depresiones, uno de los autores sufrió un ataque al corazón relacionado con estrés y en el caso de Yoshiki estaba en tratamiento psiquiátrico y su carácter había cambiado mucho. Decían que iba a laboratorio sin ganas, que no tenía la misma convicción, se le había decaído y como digo, estaba en tratamiento psiquiátrico. Pues bien, un día, un guardia de seguridad del Instituto Riken, paseando por los pasillos, encuentra dos zapatos perfectamente puestos en las escaleras y Yoshiki Shasai que se había ahorcado por el hueco de la escalera y se había quitado la vida. No está claro si su suicidio tiene que ver con el escándalo de las células STAP, pero los que lo conocen dicen que es muy probable que sí porque era un hombre muy recto y muy íntegro. Así comenta en el obituario un supervisor suyo que tuvo en Harvard. Yoshiki era un hombre de rectitud y un científico de alta integridad personal. En sus propias palabras, Yoshiki se vio atrapado. ¿Y qué fue de Haruko o Bokata? Pues como era de esperar, Haruko nunca más volvió a realizar ciencia. Después del periodo de investigación que vieron que las células STAP no eran reproducibles, Haruko no pudo continuar como científica y de hecho se le perdió la pista durante muchos años. En 2016 publicó un libro que se llama Anoui que se traduce como Aquel día en el que explica su verdad, explica su versión de los hechos, de cómo se vio atrapada en esa vorágine, pero sigue defendiendo la veracidad de esas células STAP. Seguimos esperando. Y a partir de ahí no se sabe mucho más de ellas. Se sabe que hicieron un personaje en un videojuego llamado Star Galaxy en el que había una científica que recordaba mucho a Haruko Bokata. De hecho, se llamaba Haruko Oppenheimer. Oppenheimer como el descubridor de la bomba atómica, ni más ni menos. Y una de sus cualidades como personaje de videojuego era que podía hacer ciencia peligrosa. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Total, y ya para cerrar, ¿qué podemos sacar todo esto? No toméis el camino fácil. No merece la pena. Por un lado, éticamente reprochable. La ciencia se basa en la honestidad del científico. Sin eso, no hay nada. Y además, como veis, siempre se descubre el pastel. Más tarde, más temprano, se acaba descubriendo Juan Dio Ufraide. Sobre todo, si es algo tan llamativo y tan espectacular como el descubrimiento de las células está. Mi consejo es jamás intentéis ni el más mínimo de los atajos. La ciencia requiere tiempo. Lo dice el dicho. La paciencia es la madre de la ciencia. En este caso, la célula madre de la ciencia. Chao. De la ciencia. De la ciencia. Chau.